Sí, un eje que veníamos trabajando desde el principio de la gestión, un pedido del intendente, así como trabajamos en reforzar la ciudad como destino turístico, trabajar en materia de calidad es muy importante porque eso hace a la mejora de la prestación de servicios, en este caso un reconocimiento a nivel nacional del sistema de calidad turística nacional, reconociendo el trabajo que hace la ciudad, revalidando las directrices en calidad turística y bueno, un fuerte respaldo para lo que es el equipo y también un rumbo de seguir trabajando en lo que tiene que ver en la calidad del turismo, que esto por supuesto se traslada en lo que perciben quienes visitan la ciudad. Sí, hay que entender que la calidad no es un fin, sino es un proceso, esto es un pasito más, por supuesto que hay muchísimo para trabajar en calidad, pero lo importante es hablar de calidad turística, hablar de que hay que trabajar en esta materia, no solamente en los procesos, sino en todos los ámbitos, en la gastronomía, en la hotelería, en los servicios de los prestadores, porque esto en definitiva es lo que hace que después vuelvan los turistas a la ciudad, se sientan bien tratados, la experiencia haya sido buena, el turismo tiene mucho que ver con la experiencia que uno vive, entonces que haya calidad en el turismo es fundamental para seguir creciendo como destino turístico. Sí, vamos a volver a trabajar para certificar de vuelta en el 2021, el equipo está muy comprometido, una de las propuestas iniciales era poner en valor a nuestro equipo de turismo municipal, tomaron el compromiso, nuestros agentes tienen la voluntad de crecer y mejorar y apostar a la ciudad, es un sector que tiene mucho futuro para la ciudad y en la cual se puede generar mucho empleo para los vecinos de la ciudad, que es el objetivo último que tenemos del turismo.